Hola amigos futboleros, estamos aquí en un partido de la UEFA Europa League del 14 de septiembre en el estadio de la Cerámica de Villarreal el equipo submarino amarillo recibe Alastana, Alastana de Kazajstán ¿Cazajistán o Kazajistán? Kazajistán, así se dice, Kazajistán, no Kazajistán, Kazajistán vamos a decirlo mejor bueno, vamos un poco entonces al palmarés de los equipos ah bueno, la zona está Astana, Maccabit, El Aviv, Israel, Slavia, Praga y Villarreal el equipo de España viene a ganar 3-1 al Betis de local 3-0 perdida frente a la Real Sociedad de visita 1-0 perdida con el Levante en la primera fecha, con el recién ascendido 3-1 perdida un amistoso frente al Inter Milán 6 de agosto 3-1 ganaba el último partido de primera frente al Valencia por el lado del equipo Kazajo, así se ve bueno, viene de ganarle 7-0 al Atirau por su liga 4-3 le ganaba al Celtic, eso fue el 22 del 8 por... no, perdía, sí, ganaba 4-3 pero perdía 5-0 y bueno, era la Champions y bueno, quedó jugando en la Europa, eh después el 11 del 8 le ganaba 3-0 al Acto B, eh, por la Premier League de Kazajistán y 1-0 le ganaba a Lorda Bassi, eh, por la Liga de Kazajistán eh, bueno el equipo de Villarreal está decimotercero, después de tres fechas en... en su liga, con tres puntos, eh y una diferencia negativa de menos dos el Astana puntero en su liga, en la Premier League veinticuatro partidos jugó, tiene sesenta puntos y una diferencia de gol de más cuarenta y tres recordemos que un partido metió siete, eh así que... importante el... 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 Vanovich va a ser el árbitro y dos asistentes Toskovich Mihail Vanovich y el cuarto árbitro va a ser Vanovich no se olviden que estamos metiendo hasta los árbitros, eh así que miren la investigación que hay, ustedes métanle al ABF porque data se está incrementando la... la tabla de cada equipo este... así que bueno, por eso decimos que abajo en descripción tiene el link para ir al aporte voluntario futbolero no se olviden entren ahí y hagan su aporte para lo que es el crecimiento, la sustentabilidad y la mejora también del canal, no? así que fíjense que nosotros hacemos nuestra parte y vamos mejorando el equipo submarino va a ir con Sergio Asenjo como portero Puche Tosantos Cani y Trigueros Víctor Ruiz Chersev Jaume Costa Gabriel Paulista Bruno y Carlitos Vaca que se vino del Milan para jugar acá el Astana va a ir con Eric Ansic Kete Boama Vaiseve Kov Nusvibayev Sukov Zolchev Esame Postizov Shomko y Cañas un equipo que anda bien, eh? pero bueno los equipos españoles tienen una cierta preeminencia así que no veo una gran diferencia entre 1 y 0 y 2-1 para el equipo amarillo pero puede andar un empate así que el porcentaje yo veo 40% Villarreal 40% empate y 20% para el equipo kazajo no se olviden del ABF nada más, muchísimas gracias abrazo de gol para todos congamos la